¡Nada más que hacer! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pienso a corrompernos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Piercemos y envejecemos! ¡Ah! ¡Ah! ¡In absoluta submisión! ¡Amigo! ¡Y el amigo! ¡Su solencia! ¡No va a tocar todo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Los que trabajan! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se olvidan de los parados! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y los que están libres! ¡Ah! ¡Ah! ¡De los que han venado! ¡Mien amigo! ¡Mien amigo! ¡Su solencia! ¡No va a tocar todo! De que no sirven manifestaciones De que no sirven todas en la ley De que no sirven, no sirven De que no sirven, no sirven Soy enemigos, soy enemigos, mi inteligencia, todas con tantos ¡Ah! ¡Ah! ¡Cada va a nacer! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y este la corrupción! ¡Ah! ¡Eso no se muestra! ¡Ah! ¡Es que somos antinuados! Soy enemigos, mi amigo, mi inteligencia, todas con tantos ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!